Let's create a track, next level Hola que tal mis cracks, bienvenidos a un video nuevo Hoy vamos a dibujar a la liebre punk de Free Fire Un dibujo que va a estar bastante chido, no se ustedes Pero creo que esta skin, la que voy a hacer yo Es con Alok, que es lo más probable Y lo primero que vamos a hacer en este dibujo Si quieren que les salga a la perfección Vean el video completo, sigan los trazos como lo estoy haciendo Y de esta manera les va a salir muy épico Lo primero que voy a hacer es la línea superior de las gafas Y de ahí nos vamos a basar para hacer el cabello Una vez que ya tenemos el cabello Voy a continuar con las gafas que son algo grandes También voy a hacer la diadema de los audífonos Y al final las orejas Recuerden que estamos haciendo únicamente los trazos básicos Al final haremos todos los detalles Así que continuemos Ahora vamos a hacer la parte baja del rostro Pero antes vamos a hacer un trazo que lleva en su capucha Ahora vamos a hacer la chaqueta Únicamente los bordes También vamos a hacer las granadas en forma de huevos de pascua Y vamos a hacer algunos cordones y los cierro Esto es el futuro Listo amigos una vez que ya tenemos los trazos principales Ahora si vamos a detallar bien nuestro dibujo para que quede perronón ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno vamos a hacer una que otra línea que lleva en las orejas Lleva bastantes arrugas Vamos a darle detalles al cabello Algunas líneas de una forma muy fina para que se vea bien nuestro dibujo Vamos a hacer línea doble en la parte de las gafas Vamos a hacerle también con líneas finas barba Para que le dé esa apariencia a lo que se vea bastante chido Lleva algunas figuras en esta parte Y bueno lleva figuras casi en toda la chaqueta En lo que es la parte de los huevos de pascua Esto se ve como si fuera borrega Algo por el estilo Y vamos a hacer algunas arrugas De esta manera vamos a detallar bien nuestro dibujo Y se va a ver bastante chulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto de aquí mis cracks da una apariencia como si fuera de algodón Así que tenemos que hacerlo de tal manera que se vea como pachoncito Es por eso que lo hice de esta manera Así como rayones Y de esta manera se va a ver bastante chulo Listo amigos ya está bien detallado el dibujo Ahora como parte final voy a marcar todo mi borde mucho más grueso Si ustedes lo van a colorear no es necesario que lo marquen En este caso yo lo voy a hacer a blanco y negro Y voy a hacer únicamente el borde Porque este dibujo no lleva prácticamente nada en color negro Más que dos puntos aquí en la parte de sus audífonos Y es todo el color negro que lleva Pues listo mis cracks terminado el dibujo de la liebre punk de Free Fire En verdad espero que les haya gustado Que les sirva de mucho los pocos consejos que puedo darles Y ojalá les ayude muchísimo para que logren unos dibujos realmente chulos Amigos no olviden suscribirse al canal Activen la campanita de notificaciones Para que Youtube les notifique cada que suba video nuevo Vienen muchísimos dibujos de Free Fire a blanco y negro como este Así que amigos suscríbanse Nos vemos hasta la próxima con un video nuevo Chau!